Ya estamos ya Ya estamos de vuelta y deje el dolor Ay no yo quiero ¿Hoy en la entrevista Jolito? Si Hoy en este día muy especial Si no tiene palabras A mi me comentaron, me dijeron, me chambréaron Me dijeron, me chambréaron Que alguien más le tiene una sorpresa Aparte de lo que le tenía Kevin Aparte de lo que Mónica le tenía También alguien más le tiene una sorpresa Que creo que es súper especial Para esa persona Para esa persona Y le tiene una sorpresa Vaya Entonces Le voy a decir unas palabras Jolito Que se siente hoy en este día muy especial Para usted Pues se siente bien porque Rodeado de todos los Miren La dieta ya pasó Estando con todos aquí se siente No sé, una hernia No te esperaba No me la esperaba No me la esperaba Todos mis otros años Nunca Este día había hecho un principio Y ahora aquí con mi pincel Si Que se siente que el amor de tu vida Tiene una sorpresa así Que se siente que el amor de tu vida Tiene una sorpresa esa Sí Sí Mira Esa está chiva Los dos Jolitos Los dos Aquí mira Pongan acá Voy a tomar una foto Los dos Pero de espaldas pongan De espaldas y no una la esponja Ajá un lado así y Jolito acá Desvíganse así Desvíganse los dos Para que puedan formar un corazón Ahora así Ahora Jolito acá Ahora una de aquí Ponme un corazón así Ponme un corazón así en la pizarra Ah ahí ve Eso así Ahí yo le digo Chiquito la madre Jolito Ya Uno Mírate Jolito Se paga la mitad de tu corazón Mónica Pero lo que hay Si tienes esa foto Tienes como yo quiero mis créditos Nooo Y mire como dice Deme usted eso Te amo Jolito ¿Y quién la sacó? O sea yo Y todo por el Jolito ¿Quién el crédito? Eso Hola Si de verdad como que fue la mujer La Mónica Si ¿A dónde? ¿Aquí? Todo ¿Y acá? Miren Jolito Jajaja ¿Cómo estás? Se ve la vestida así ahora Aquí cuando andaba de rubio Está con todo Ella anda como Jolito la conoció Vaya y que dice si Continuamos con la segunda Sorpresa Para Jolito Este bicho Todos lo quieren tapar Espero que les haya gustado Los suscriptores también Este video Ahora es el tapado de los bichos 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 Yo le voy a dar mi regalo Espere, 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 espere Espere, espere. Ahí, hay que ser ¡Eso es una gran casa! ¡Hola Sanchi! ¡No le gusta el pan! ¿Vas a quedar la guanda o vas a disfrutar? ¡Obvio! ¡Eso lo disfrutar! ¡Vaya Dios! ¡La otra sorpresa! ¡La otra! ¡Vaya! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Tres! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Vamos a ir a la otra! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Que lo abra! 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 ¡Esta compadre! ¡Eso es de hombre! ¡Eso es de hombre! ¡Eso es Julito! ¡A la dos! ¡Que lo abra! ¡A la dos! ¡Miren! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¿Cómo dijo? ¡No me va a pegar! ¡Me va a pegar! ¡Eso es Julito! ¡Miren! ¡Y mira! ¡Livis! ¡Ahí está! ¡Todo por Julito! ¡Todo por Julito! ¡Eso! ¡Livis! ¡Todo por Julito! ¡Todo por Julito! ¡Todo por Julito! ¡Todo por Julito! ¡Un beso en la mejilla cada uno! ¡Un beso en la mejilla cada uno! ¡Ah! ¡Todo por Julito! ¡Todo por Julito! ¡Todo por Julito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Correcto! ¡Yo me voy con Chih para allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya que me adivines ese número! ¡Va a ser la afortunada de darle un besito en Julito! ¡Eso! ¡Correcto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Todo por Julito en la boca? ¡Ya estamos como... ¡Eso es! ¡Yo! ¡Si vas a creer! ¡Mal pensado! ¡Mal pensado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo y Pollo y la chiquita! ¡Que nos quiere acompañar por celosa! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Si nos vas a acompañar! ¡El del huevo! ¡El del huevo y el de la papeleta! ¡Eso vamos a hacer! ¡Ja, ja! ¡Prepárense que van a tocar huevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo y Pollo y la chiquita! ¡Vamos a ir para allá! ¡Ah, Dios mío! ¡Yo toco! ¡Solo lo vas a ver la cámara y nosotros tres! ¡Vaya pues! ¡Uy! ¡Me quedó mal la salchicha! ¡A ver qué número dijimos! ¡La que adivine le da un besito en la boca al Julito! ¡Y la otra se le da una mejilla! ¡Una mejilla! ¡De todos los días le va a llevar besos Julito! ¡Vamos! 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 Voy a enfocar... ¡Vamos! Voy a enfocar... No, ahorita voy a enfocar el pavo para el amigo ahí que lo regaló. Se llama Don Vladimir. Por si ve este video, mire cómo está el pavo. ¡Hola! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Venganse! ¡Una minuta! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos a hacer una minuta ya! ¡Normita quería venir! ¡Normita vengase! ¡Normita vengase! ¡Normita vengase! ¡Vamos a comprar minuta! ¡Chile! ¡Minuta! ¡Chile! ¡Deje señora! ¡Hace que vengase! ¡La säger la llamada! Aquí va con un aire blue, tú lo que estás aquí, mira. Vamos, préstale uno a la mano, fundamentalmente palavra a jugar todo ánuales. Venga, vaca, vaca! ¿Venga, vaca. ¿Este viene aquí cuando sanzas a las zonas? Sí, hay mucho sola. ¡Venga! Va a ser el número 8. ¿Venga? Del 1 al 10 dijiste El 8 Ah viene el 8 Ah viene el 8 No le va a dar el 8 Va a ser el número 8 Número 8 Vamos ya Hoy si Ya estuvo ya Messi Messi Ay mi chiquito Messi 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 Este es el hermano de la Belinda Messi Mira el pollo Hola La liria me tocó el pan mira Es verdad Vos me dijiste donde voy cuando venía entrando Acordate Me dijiste Ay viene Mi amor Mi amor Si Vaya Hoy si Hoy si ya Dele Perrelo 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 Para ella Quien de ella también va a empezar a decir el número 對 De donde quieren que empieñe Perrelo Perrelo Perrego 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 Dile un beso en el frijolero. Cinco. No. Dos. Ocho. Lleva. Ocho lleva. Ustedes le dan besos en la voz y llaman a ella. Sí. El destino lo llama. No, es que ya es el destino. El destino. No, 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 no. La dinámica ahí, te tocó dar el beso. Por la hora que después que la dejo le voy a echarle ella con un brazo que lijan los besos de camarada. También a los bolados. No, pero ahí le voy a echar a Julito. No le voy a echarle ella con un brazo que le ponen a Julio, bicho. No, hombre, lo vas a dejar sin labio, no es que lija. para que le salga a ver que no va con la bolada que le va a buscar oígueme está atrasado Miki está atrasado no le va a dar no le va a dar no le va a dar pero que esté último vaya el último no le cuadro no le cuadro pues solo sale de aquí de verdad hija porque yo sé de quién es el Julito démelo para acá a cualquiera a cualquiera de cualquiera de cualquiera a los que vamos porque tenemos un juego también todo lo cumplo de primero ella porque ella le vino no vos primero porque esa es la perdedora no la cereza el pastel pero espere 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 vamos a rezar en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!